Vale, ya estamos otra vez de regreso en Monster Legends Y muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a otro videíto más en el canal del Buen Río Y sí, como es costumbre, esta vez vamos a estar haciendo otra mendic... ¡Oh! ¡Dijiste la once! Otra review chingoncísima como la de la otra vez, así que tú solo disfruta de este video Tráete, ya sabes, una agüita, una soda, lo que sea Y a disfrutar del video que se viene a continuación La review de Modern Talica Y apenas me voy dando cuenta que me tocó con un espacio de runes, ¿en serio? Andas valiendo, ver ¡Qué mala suerte tengo! Pero pues ni modo Así la voy a dejar de mientras porque ahorita voy a ahorrar las gemas que más podamos Modern Talica, la neta sí está chistosita a rango 1, bueno, nivel 1 Ahorita sí se ve medio mamadora, aunque tiene los labios demasiado gruesos o están muy pintados de labial, no sé Y ya no me falte el respeto No, no te falta en ningún momento Pero qué Tiene atributo de evolución, nada más tiene hasta rango 3, quién sabe por qué A rango 0 tiene curtido, sí, 20% menos de probabilidad de que te toque un efecto negativo contra él Contra ella, sería Y a rango 1 le agregan el inmune al veneno Ya sabes Ya cabrón, hable bien A rango 3, men, tiene lanzastados de inmunidad a la tortura en área, esto vendría siendo para los aliados Una vez aclarado lo de los rangos, ahora sí, esta es la mamá de Talica a nivel 1 en su versión bebé Rango a ver cómo es de nivel, men Aquí, men, ya es otra cosa, aquí ya cambia la verdadera cosa, acá ya cambian dos cosas, men ¿No te parece eso... excitante? Dirán qué dos cosas son las que cambian, Ryoga Pues si eres muy observador, bro, le crecieron dos cosas La verdad, las cosas como son Y sí, no seas mal pensado, mi brother, no estoy hablando de lo que tú estás pensando, ¿no? Ay, Dios, me descubrieron, no sé cómo, pero me descubrieron ¡Sálvate, Martí! ¿De quién, de quién? ¿De quién crees? ¡De los libios! Chécate y ponle atención a su cabello, mi brother ¡Yo de a madre! O sea, no me judas ¿Todo ese es su cabello o qué? ¿O es raíz? No, no sé, men No voy a entrar en detalles porque van a empezar con sus cosas Y lo otro que le creció, esa píldora que lleva en su mano, men ¡Ay, ajá! ¡Ay, a otro perro con ese hueso! ¡Me dijiste mentiroso! ¡Yo no dije eso! ¡Lo pensaste! No me agrada este gato, creo que es adivino Comenta qué te imaginaste tú que le creciera Ya, después de tantos chistes malos con el Ryoga Comencemos, ahora sí Nos vemos cuando la tenga ya a nivel 100 Para que elegamos las habilidades y ya está Hay que elegir las habilidades De mientras, las destrellitas son las que vamos a criticar Néctar de fuerza Elimina todos los efectos de estado negativo de todos los aliados Aplica daño doble a todos los aliados Vale, esta sí o sí tiene que estar de igual Me gustó la habilidad Y la otra dice Orden de pacifismo Es pacifista la moda hertálica Inflige daño intenso de natura a un enemigo Elimina los efectos de estado positivos Y aplica reducción de daño total a un enemigo Vale, sería por esta, men Aunque la otra es grupal Pero no me importa Ya que esta es este Más más va a ser apoyo Así que no va a infligir tanto daño Así que eso no me interesa ahorita Es el daño múltiple Es un poco precipitado pensar en eso ¿No crees? Dice Néctar de sabiduría Elimina todos los efectos de estado negativo de todos los aliados Aplica inmunidad a las torturas Y regeneración de vigor a todos los aliados Vale Otra vez otro limpiador Pero ya tengo uno Pero da daño doble Y este Inmunidad a las torturas Y da regeneración de picor Vale Yo creo que lo cambiaría por este otro Vale La última y menos importante Planta profética Ya salió acá este Nostradamus La moda hertálica Con sus habilidades Como le puso el nombre Planta profética Inflige daño moderado de magia A todos los enemigos Y elimina todos los efectos de estado positivo De todos los enemigos Vale Esta sí o sí tiene que estarme Acá hay un dilema mi brother Porque acá me da curación A todos los aliados Y un escudo de vida Que tampoco vendría mal Ahorita es que me estoy dando cuenta En todas las habilidades que tengo Una le quita los efectos positivos A los enemigos Pero de ahí en fuera Nada más me limpiaría a mí Y esta me gusta Porque le puedo quitar Los positivos a los enemigos A todos Acá está el dilema ¿Cuál elegirían ustedes mi brother? ¿Planta profética O néctar de resistencia? Es que acá yo creo que es más que nada En las copas que estén No creen Porque néctar de resistencia Yo creo que ese te ayuda bastante En copas bajas Y a planta profética Yo creo que eso ya es más A copas altas O estoy loco No sé Llámame loco Pero yo así lo pienso Yo así lo veo Porque en copas altas Ya estás cansado de ver Un maldito megatown O cosas así O evasiones Con esta cosa De la planta profética Te lo quitas de una Pero Si es que atacas primero Que curar a los aliados Y aplicar un escudo de vida Tampoco está mal Y ahorita no Ni una me cura Yo creo que no Planta profética En lo personal Bro No me convenció Pero vale Esto es una review Esto tómalo Como una referencia A mi brother No porque yo tenga Estas habilidades Significa que sean las mejores Para gusto personal Si son las mejores Para mi Pero para ti puede que no Para ti puede que te sirvan otras Esto ya más que nada Velo como una referencia Pero vale Planta profética No me convenció Así que yo creo que mejor no Para mi Las mejores serían estas No ven Llámame loco Pero yo no La neta no Lo voy a dejar así Porque yo siento que así Me va a servir más En las copas que estoy ahorita Si vale Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestra Quien manda coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Bravo Bravo Este si es mi ídolo Y como nomás me salió Con un espacio de runas Nada más le voy a poner una Ser velocidad Normal O grupal No normal Para que taque primero también Reliquias Esta le puedes poner Una pócima de Uriel O un amuleto Yo nada más tengo El amuleto de Sherezar Aunque no estaría mal Aunque no hace daño Bueno yo en reliquias No sabría decirles Porque yo reliquias Casi no tengo La única que si le puedo recomendar Es la pócima Ya sea de Uriel O la esencia de llamada Cualquiera de esas dos Yo creo que revienta En este En esta monstra De mientras ya nos vamos A un multijugador Y ya nos vemos Adentro de una batalla Una vez hecho eso Vamos a potenciarnos Para que el Serpentex Ataque en su máximo esplendor Si si me la mataron Valió miércoles Esa pincha risita Te la voy a quitar Foda de su madre Me la juego Es que no Se supone que era La review de Tálica Bueno Ya vieron Ya vieron Que si da daño doble Vaya cosa Es que literal Así la vas a usar A la madre de Tálica Y me vaciaron mi energía Me dieron hasta para llevar Y mis potenciados La primera vez que pierdo Esa la hicimos mal A ver Va otra vez Acá podría ser dos cosas Sería potenciarme a tope Pero la manía va a hacer sus mamadas Así que mejor Y quieres estandarte Si valió mierda Si estandarte No men Voy a hacer lo mismo Voy a sacrificar otra vez A la mamá de Tálica A la madre Tálica Porque la neta Es que no men O sea O que otra cosa le podría yo poner Reducción del daño total Vale madres Porque tiene turnos locos No men Otra vez le voy a poner El daño doble Y a ver que pasa Es que no men Me falta daño Me falta daño Es que si me pongo daño triple Bueno puedo hacerlo Pues voy a hacer Vale Tengo daño triplicado Y mi daño doble Se murió Yo creo que si Vale Me voy a cargar A lo que vendría siendo A la buena manía Porque si la neta No quiero que Haga sus mamadas luego Y ahí está Me podría yo limpiar Pero como estoy bien Vale Tálica Quítanos todo esto Por favor Para me cura No Esto se lia Vale Me curo Y ahora si hago esto Es quito el vigor Y ahí estaría mi bro de Serpentex Atácalo Y ahí está A ver La buen Tálica Lo va a terminar Con el reducción de daño cero Vale Está bueno men Está buena Tálica Si está buena Y hace un buen combo Con Serpentex Y vale Una última batallita Para probar La buena modder de Tálica Que si vendría siendo un support No lo dije antes Pero es un support Así que anótalo a mi brother Es support Vale Ahora voy a hacer un poquito Diferente la estrategia Me voy a potenciar de una De one Y a ver qué pasa No tienen el presentimiento De que algo muy malo va No es Serpentex Confío en ti No ¿Qué pasó? Ah me activó Las mendigas recuperaciones Mendigo arrastrado ¡Qué chucha! ¡Evil! ¡Te balasearon! Primero nos dejamos Toda la cochinada Que tenemos Vale Y les ponemos Les ponemos Regeneración Yo creo que sí Y vamos a ir a esta A ir a esta Vale Entendecir sirve de poco el escudo Ya vale Ahora sí Vamos a tratarlo Porque si no Buen Serpentex No puede hacer todavía mucho Eso en serio No voy a cargar esto Porque es el que me activó La recuperación Serpentex aguántala ¡Aguántala! ¡No! No me llame y ya está Ya vale Ya me limpie Ahora de furia Serpentex acabalo Adiós carnal Vale Mother Talica También sirve bueno Para limpiar Así que sí Me gustó Me gustó Talica ¡Qué maravilla! Y ya Yo creo que aquí Iré cerrando el videíto Pero antes de que te vayas Mi brother ¿Qué te pareció La buen Talica? La neta Pues sí Sí me gustó En lo personal Sí me gustó Como hizo un buen combo Con Serpentex Y creo que puede ser Aún mucho mejor Si tuviera Espacios de runas Más desbloqueados Para que atacaran Los tres de a putazo Pero vale Eso será en el futuro Lo iré mejorando También Mother Talica Va a subir de rango Así que Pero necesito tiempo Y también comida Porque si ya me la acabé Podría ser el fin Del hombre araña ¿Te parecieron las habilidades? ¿Tú cuál pondrías? ¿Tú cuál quitarías? Déjamelo en los comentarios Te estaré leyendo a mi brother Y si este video Te ha gustado Que se yo Te entretuvo Déjame tu buen me gusta Que eso me ayudaría bastante Porque en serio Me motiva bastante A seguir subiendo videítos Y sin más que decir Su buen amigo Ryoga se despide Y es verdad Antes de que me vaya Espérame Si me faltó algo Ya sabes Dímelo en los comentarios Y pues te estaré respondiendo Ahora sí ya Me puedo despedir tranquilo Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal!